¿Qué tal 40 Dollars? Jorge, aquí está mi colección, mira. Perdón, no la traducción, pero bueno. El Tower, Desert Marocane, New Harlem, Frappin 1270, Frappin Lumenes, Tenemos Chanel Allure, Cans de Aventus, Hambre en Arguilé, Tenemos Play Intense, Regular Play, Pure Habane, Pure Malt, Dior Homme Cologne, Dior Homme Intense, Tenemos el Gucci por Homme 2, Aqua Fahrenheit, Marc Jacobs por Homme, Anaya Mori, la edición de Perfume, Eamon Sonnesens, Colin Clayman, Versace The Dreamer, Gilles Ander Foreman, Lazaro Crumb Legend, Tenemos unos minis de Burberry London, Cartier Roaster Sport, Versace Por Homme, Café No Oír de Avalux, Y pues digo, muestras nomás ya chiquitas, Tenemos allá los Kubas, Y pues esta es mi colección por ahorita. Vale, pues gracias. Gracias.